Porque el periodismo está perdiendo la perspectiva de lo público, es decir, porque la existencia de nuevos medios en una cultura digital y con la perspectiva de la opinión pública, del interés público por encima de todo, es importante que exista, precisamente por eso, felicitaciones por los 10 años Razón Pública. Gracias por ver el video.